Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo la video reacción al primer trailer de Spider-Man Far For Home Les aviso que primero subiré la video reacción y después subiré el trailer, no como las otras video reacciones que nada más hacía video reacción pero el trailer no lo subía Bueno ya, con esto empecemos Es curioso de que en el final de Spider-Man Homecoming la tía Mae descubre lo de Spider-Man Everton está explotando supongo o algo así, no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nick Fury ¿Eso no lo vio ni? 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 ¿Qué tipo de verano? Creo que Nick Fury ha dejado nuestra vacacion de verano ¿Qué pasa? ¿Una otra? ¿El personaje del Spider-Man? ¿Qué es? ¿Hombre de... ¿Sassman? El hombre de arena arena como quieran decirle ¿El traje que se vio en el set? ¿El traje que se vio en el set? ¡Hidroma! ¿Misterio? Sí, yo digo que sí ¿La máscara clásica del misterio? ¿La pecera hay que ver? Ahí está Spider-Man Far For Home ¿Quién es ese hombre? Es como Iron Man en Thor rola en el wand No es Spider-Man ¿Qué es lo que tú y Spider-Man? ¿Qué? Se mira por el vecino, tiene un vestido de dope y lo respeto realmente ¿Qué tal, d***wad? ¡Jum! 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 Pues se ve buena la película Esto sí tengo esperanzas, ¿no? Como la de Capitán de Horror que no conocía casi nada del personaje nada más por la serie animada de 2009 de los Vengadores y por este... y por unos cuantos cómics pero esto sí, Spider-Man es un clásico y... Julio 5 yo sí la iré a ver Bueno, espero que les haya gustado denle like, suscríbanse también a mi canal secundario El Psycho Gamer y pues nada Chau